¿Cómo es una mujer productiva? ¿Cuál es la edad de la mujer productiva? ¿Qué es una mujer productiva? ¿Crees que la mujer es el eje de una sociedad? ¿La productividad tiene que ver con fertilidad? ¿Qué es lo que la mujer productiva hace diferente? ¿Te consideras mujer? ¿Te consideras una mujer productiva? Todas estas son preguntas que me gustaría que te hicieras antes de darte mi percepción y antes de darte, digamos, lo que he estudiado acerca de la productividad y cómo hacer para ser una mujer productiva. Entonces, me gustaría saber si tienes ya anotadas las respuestas. Voy a esperar un momentico para que me escribas si tienes anotadas las respuestas. ¿Qué respuestas tienes para ir, digamos, integrándonos en este programa y que sea más un programa interactivo? ¿Sí? O sea que, porque me quiero leer, te quiero leer esas, esas respuestas que me estás dando y por eso voy a esperar un momentico. Voy a volver a repetir las preguntas para las personas que están acabando de entrar porque veo que hay, veo que hay varias respuestas, pero las voy a leer. Déjenme un segundito, voy a leer, voy a leer estas, estas respuestas. Ah, bueno, no, ok, ya, ya, me están diciendo por acá que por favor les conteste cuáles son las, les diga otra vez cuáles son esas preguntas. Listo, mira. Pregunta, toma lápiz y papel y contesta estas preguntas. ¿Quieres que tu día te rinda más? La respuesta, sí o no. ¿Cómo es una mujer productiva? ¿Qué es lo que tú piensas de que cómo es una mujer productiva? ¿Qué es una mujer productiva? ¿Crees que la mujer productiva es el eje de la sociedad? ¿Crees que la productividad tiene que ver con la fertilidad? Es decir, una mujer de 54 años que ya está en época de menopausia, piensas que ya no es productiva. Mujeres, esto es muy importante que ustedes contesten estas, estas, estas preguntas. ¿Te consideras mujer? Ok. Por acá entonces ya me están diciendo si una mujer productiva es aquella que sabe lo que quiere. Otra me contesta por acá, si una mujer productiva es la que le rinde el tiempo. Y esa es la buena pregunta que nos estamos haciendo hoy. Marimeida, una mujer productiva es aquella que le rinde el tiempo. Entonces he notado que hay muchas mujeres que tienen problemas para enfocarse, para prestar atención, para no distraerse porque en este momento nosotras las mujeres que trabajamos desde el internet y que trabajamos desde la casa perdemos mucho el tiempo y no somos productivas. Mira, una mujer productiva es una mujer que es útil, una mujer productiva es una mujer que aprovecha el tiempo, una mujer productiva es una mujer que se lucra, que es lucrativa, quiere decir que tiene ganancias, que genera dinero. La pregunta para nosotras las mujeres que también somos amas de casa, se nos va el tiempo en actividades que nosotras pensamos que no son lucrativas porque tenemos un problema y es que no nos pagan dinero por los quehaceres de la casa. Pero, ve, ahorita les voy a contar una historia, pero espérenme primero yo, yo organizo este, 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 digamos este contexto que tenemos acá. Una mujer productiva es una mujer que es útil, una mujer productiva es una mujer que es provechosa. Usted vaya pensando, vaya pensando, yo soy productiva, yo soy útil en mi casa, yo soy útil en el trabajo, yo soy útil en mi negocio, yo soy una persona útil, ¿sí o no? Yo genero beneficios, la productividad tiene que ver con beneficios, yo soy una mujer que genera abundancia, yo soy una mujer que soy fecunda, no fecunda desde el punto de vista de fertilidad, porque hay un problema a nivel de mentalidad y hay un problema a nivel, digamos, de pensamiento y es que las mujeres que ya cumplen los 50 años, la edad de jubilación, los 55, los 57, piensan que ya no son productivas y ese es un error. Porque antes al contrario, hoy que yo tengo 54 años, digo, wow, que mujer tan productiva, yo produzco desde que me levanto hasta que me acuesto. Tengo trucos, tengo tácticas, que obviamente en todos los días te voy a dar uno, dos técnicas, uno, dos trucos y vamos a ir haciéndonos preguntas, tenemos 45 días, acuérdense que este es un reto de 45 días donde nosotros vamos a trabajar todas esas problemas que tienen las mujeres cuando no son productivas. Entonces yo estaba, primero mi cerebro tiene que saber qué es una mujer productiva. Una mujer productiva es aquella que le rinde el tiempo. Esa puede ser una definición que me acabaron. Voy a escribir las que me están colocando por aquí por mensaje privado, porque hay muchas personas que no están dentro del Facebook Live por las razones que sean. Entonces me escriben cuál, porque me están escuchando de acá de la radio y me están escribiendo por acá por. Perfecto. Sí, ya me di cuenta. Aquí me están hablando. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces yo voy a escribir lo que ustedes me van escribiendo, lo voy a escribir acá en el Facebook Live de lo que me van diciendo de que es una mujer productiva. Entonces, mujer productiva. Mujer productiva es aquella que le rinde el tiempo. Es aquella que no aplaza las cosas, que no aplaza las cosas. ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué más? A ver, cuéntenme muchachas, ¿qué más? ¿Qué más? Una mujer productiva es aquella que gana dinero. Eso, una mujer productiva, una mujer productiva es aquella que gana dinero. Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Una mujer productiva es aquella que sabe lo que quiere. Perfecto. Que sabe, que sabe lo que quiere y no vuelve y juega. No pierde el tiempo. Entonces, ¿cómo no perder el tiempo si estas mujeres que están dando estas definiciones, no las estoy dando yo, me las están dando ustedes, ustedes me están escribiendo, es aquella que no aplaza las cosas. Entonces, yo pregunto, ¿eres de los que están aplazando las cosas? Entonces, tú tienes un problema con el tiempo o no sabes cómo organizar tu rutina diaria o no sabes cómo y te distraes muy fácilmente. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ese, digamos que esa es la primera, la primera parte de lo que es la productividad. Vamos a mirar acá algo, que por acá me están, quiero leerles algo. ¿Cómo ser una mujer productiva? En este programa de radio, en Latino Radio TV, voy a discutir algunas razones por las que la mujer debe de ser productiva. Y es importante, dado que la mujer es el eje de la sociedad. Entonces, primera forma de pensar, la mujer es el eje de la sociedad. El carro es muy bonito, pero no tiene eje. El eje es el que, el eje de un carro, ustedes conocen un carro, el eje de un carro es el que direcciona y en donde se alinean todas las cuatro llantas. Nosotros somos como ese, vuelve y juega la palabra, ese eje que organiza la familia, organiza el trabajo y es la persona que se comunica con el papá, la mamá, los hijos. Ella es el núcleo. Es como también otra palabra para darles un ejemplo. El cauce de un río, la mujer es el cauce del río. Pongámosle que el hombre es el agua, pero la mujer es el cauce del río. Pongamos un ejemplo con un vaso, porque pues obviamente a mí me gusta poner ejemplos. Acuérdense que el cerebro entiende por ejemplos. Y un ejemplo es, este vaso, digamos que el vaso es el hombre, la mujer es el agua que lo contiene. Perdón. El agua es el hombre, la mujer es el vaso que lo contiene. ¿No? Me gustó eso. Entonces, si la mujer es el vaso que contiene el agua y ese vaso tiene un roto y ese vaso no sabe cómo se le va el tiempo y el tiempo es su mejor activo. Entonces, esa mujer al final del día termina cansada, estresada, mal genio, frustrada, angustiada, se siente inútil. ¿Por qué? Porque ya dijimos, productividad es igual a lucro, fertilidad, beneficio, utilidad. Entonces, si usted en esas 24 horas que tuvo en el día, usted al final se siente inútil, al final se siente no lucrativa, se siente que no tuvo ningún beneficio y se siente además cansada, entonces usted se va a frustrar y usted le va a mandar mensajes a su cerebro y le va a decir, ya sabe qué, usted no está sirviendo para nada. Usted está perdiendo el tiempo y esa mujer se va a frustrar y esa mujer se va a sentir muy mal y esa mujer se va a sentir desvalorizada y esa mujer se va a ir sintiendo apacharrada, apacharrada. Apacharrada en Colombia quiere decir que se va sintiendo sin fuerzas, se va sintiendo sin energía y ella en su mensaje a nivel neuronal se está diciendo, usted ya no sirve para nada porque usted pierde mucho tiempo y su tiempo ya no vale. Entonces, en primer lugar, la productividad tiene que ver con que la mujer se sienta útil. Puede ser que yo no esté generando dinero porque mi esposo es el que trabaja, pero hay mujeres que no se sienten útiles, así el esposo les traiga todo a la casa. Hay mujeres, yo las conozco, yo a veces le digo a esta mujer que hago coaching con ellas, una niña, y tengo un caso de Juanita, esto es un caso de la vida real, obviamente no estoy diciendo quién es, Juanita llega y me dice, ay Maribel, es que yo me siento tan inútil y yo no sé cómo, yo no sé, yo pierdo mucho tiempo y yo primero, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 28, ¿ok? Tienes 28 años. ¿Y qué haces? No, no, estoy en mi casa, no, no trabajo. ¿Y por qué no trabajas? No, porque mi esposo tiene dinero y me mantiene. Ah, ok. ¿Y por qué no? Entonces me dicen, no, yo estoy estudiando inglés, pero yo siento que pierdo mucho tiempo, siento que no estoy siendo útil, porque ella no trabaja, no genera dinero, entonces ella piensa que no está siendo lucrativa y que no está siendo útil. Pero es una mala información que la niña tiene, porque yo le dije, vamos a ver qué le dije, ustedes quieren saber qué le dije. Bueno, hoy necesito que me digan chisme. Muchachas, acuérdense que estamos en la radio y tenemos una hora, entonces yo necesito que conversen conmigo y me digan chisme, chisme. Ok, ¿por qué? Porque la niña, yo le dije, ok, tú no te sientes útil, ¿qué haces en tu casa? Y me dice, bueno, mi esposo tiene un bebé de 5 años y yo, a mí me lo llevan y yo lo cuido. Ah, pero ella no se siente útil, pero cuida a un bebé. Ok, pero ¿cuánto pagas de renta? No, mi casa, en la casa donde vivimos, si pagara renta, pero es de mi esposo, el dueño es mi esposo, y si pagara renta, pagaría 2.500 dólares, ok. O sea que vives en una casa de 2.500 dólares y tú no pagas renta. Lo que pasa es que a veces tenemos que aprender a mirar las cosas. Y en resumidas cuentas, esa mujer vive con un nivel de 6.000 dólares, valen sus gastos. Tiene carro del año, tiene una vida, pero ella me dice, pero yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Claro, porque ella no está primero valorando que ella vive en una casa de 2.500 dólares que tiene carro del año y que su presupuesto es de 6.000 dólares, pero ella no los genera, se los genera el esposo. Entonces, a veces no vemos ese tipo de cosas y vemos es que está perdiendo el tiempo y no está perdiendo el tiempo, porque está haciendo otras cosas que no le están generando dinero, porque el dinero lo suple el otro, pero ella sí siente que está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo no sentir que pierdo el tiempo? Porque el problema aquí es que está sintiendo que pierde el tiempo. No sé si les queda claro esta parte. Entonces, ¿cómo no perder el tiempo? A nosotras las mujeres, en especial a las mujeres, nos gusta sentirnos útiles. La mujer le gusta sentirse, fíjate que te estoy hablando de sentirse, te estoy diciendo sentir, voy a escribir aquí, sentirse útil. Por eso es que para ella, ella está perdiendo el tiempo, ese es el problema que ella está sintiendo y nosotras las mujeres somos de muchas emociones. Entonces, una forma de perspectiva, una forma de ver las cosas diferentes, entonces yo le dije, ok, tú sientes que estás perdiendo el tiempo, es porque no tienes que trabajar físicamente, pero en tu casa estás haciendo funciones de ama de casa, estás cuidando el niño de tu esposo, por las razones que sean, estás haciendo, estás estudiando, ¿qué quieres hacer? Tampoco sé. Muchachas, esto no es fácil, esto no es fácil. Entonces, claro, ella todo el tiempo que utiliza, ella quisiera sentirse productiva, quisiera sentirse útil, quisiera sentirse provechosa, beneficiosa, pero no lo puede ver. Entonces, la forma como establecimos es, bueno, vamos a mirar, dentro de tu rutina diaria, que esos son los trucos que nosotros estamos dando, esta mujer no necesita generar ingresos, porque todo está cubierto. Sin embargo, siente que está perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a organizar. Yo te voy a dar unas técnicas o te voy a dar unas tácticas para que sientas que no estás perdiendo el tiempo y que tú eres útil, y ella tiene unos talentos. ¡Ay, no había mirado eso! Sí, a mí me gusta mucho pintar, a mí me gusta mucho hacer diseño gráfico, pero como no tiene necesidad de trabajar y de generar ingresos, entonces vamos a armar bloques para que tú trabajes con ese talento. Perfecto. Ustedes sí pueden creer, mujeres, que nada más ese cambio de perspectiva, esta mujer ya está haciendo diseños gráficos y está consiguiendo clientes para hacer esos diseños gráficos y está generando ingresos de ese talento que inicialmente ella no lo veía ni lo tenía y ya no siente que pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque, primero, se dio cuenta que tiene un talento y es que le gusta hacer los diseños gráficos. Ella le gusta, lo sabe y toda la vida, me dice ella, desde que estaba pequeña, le gustaba dibujar y a ella siempre le decían como dibujar de bonito. ¡Qué dibujos tan lindos! Tú sabes, tienes eso, pero ella no sabía qué ser un talento. Entonces, mujeres, miren, les doy un truco muy especial. Dentro de su rutina diaria, escojan un bloque, píntenlo de color rosa y trabajen el talento, empiecen con eso, empiecen con eso y verán que, ahora, otro truco. Muchas acuérdense que les estoy dando truco. Bueno, me gustaría que me, no sé si me están escribiendo porque la verdad no estoy viendo, en este momento dejé de mirar lo que me están escribiendo. Me gustaría que me estén escribiendo y me vayan anotando los trucos que les estoy dando. Este programa de radio es para que ustedes se eduquen. Este programa de radio es para que ustedes tengan las técnicas efectivas para poner fin a esa sensación de que están perdiendo el tiempo. Porque, fíjese que con esta niña cambiamos el tiempo. No es para que trabajen, porque yo puedo decir que tengo que trabajar para tener el ritmo de vida de ella que tiene de 6 mil dólares al mes yo tendría que ir a trabajar en tres trabajos, por decir. Entonces, mi tiempo estaría muy ocupado trabajando pero como genero dinero, entonces, no pienso que pierdo el tiempo. En el caso de ella, hay muchas personas, hay muchas mujeres que tienen un nivel de vida alto pero que se sienten que están perdiendo el tiempo y que no son productivas. ¿Qué fue el cambio? ¿Cuál fue el primer cambio que acabamos de hacer, muchachas? ¿Qué fue lo que hizo Juanita? A ver, yo les pregunto porque necesito que me contesten. ¿Qué fue lo que hizo Juanita? Juanita, cambió su sentimiento de utilidad Ya no piensa que pierde el tiempo Ella ya no piensa que pierde el tiempo ¿Por qué? Porque empezó a activar sus talentos Empezó, muchachas Otra técnica efectiva que tengo Organicen el tiempo Así ustedes estén dentro de sus casas Por bloques Es muy importante que ustedes organizen por bloques Entonces, ella está organizando su bloque en talentos Y para eso, ella se compró un curso De cómo hacer diseño gráfico Cómo utilizar las herramientas Y ella me dice María Imelda, usted no sabe el cambio que yo ya hice Porque antes yo le decía Levántese a las 4 de la mañana Y me miraba como Como que Como que Esta mujer ¿Cómo me va a hacer levantar a mí a las 4 de la mañana? ¿A qué me voy a levantar? Y yo a que esté En el club de las 4 de la mañana De las mujeres De la escuela cuántica mía Ella me decía No, yo no me voy a levantar a las 4 de la mañana ¿Qué? Y ya Se está levantando Temprano A veces no Se levantan a las 4 de la mañana Yo me levanto a las 4 de la mañana Pero yo ya tengo un ritmo de vida Tengo un estilo de vida Que yo lo hago Y me levanto por la mañana Y me levanto temprano Entonces Vamos a ir escribiendo Esas técnicas Que te voy dando Organiza Por bloques ¿Sí? Organiza un bloque Para tu talento ¿Cómo no perder el tiempo? Tú tienes un talento Empieza a desarrollar Más Esa habilidad Mírate un curso Asiste a una clase Online Ahora ya todo Gracias a Dios Se utiliza Escúchate este programa ¿Cómo no perder el tiempo? Entonces Empieza a educarte Y empieza a cambiar Tu percepción Entonces Dijimos Vamos resumiendo En primer lugar Productividad Tiene que ver Con que la mujer Se sienta útil Eso es muy importante Que usted tenga en cuenta eso Y la forma Y la única forma De aprender Realmente Una habilidad Es haciendo Lo que tendrá que hacer En el mundo Real En segundo lugar Creo que la rutina Diaria Es clave Mujeres La rutina Diaria Es clave Para no perder El tiempo Otro tip Que yo ya les di Esta semana En el programa Como hoy es el de radio Estoy dando un resumen De los tips De los trucos De las técnicas De las tácticas Que yo utilizo Como estamos a principios Del mes De septiembre Por favor Tengan un calendario Pero físico La mente El cerebro Necesita ver Cosas físicas Que se puedan tocar Y que se puedan palpar ¿Sí? Es muy importante Que ustedes tengan Esa parte Esa parte Física Yo no puedo creer Ah no ¿Sí? Qué raro Yo donde estoy Haciendo Este video Ah en Latino Radio Sí Ya ya me vi Muchacha Entonces miren Es muy importante Que ustedes tengan El calendario Físico Yo sé Que ahorita Todo está digital Yo sé Que lo pueden hacer En digital También se los enseñé Pero La mente Requiere Ver algo físico Palpable Y que puedan Lo escribir Con colores ¿Sí? Cuando ustedes Toman el calendario Del mes de septiembre Lo visualizan Y empiezan A escribir A enfocarse A poner Una intención Con atención Esas son palabras Claves Mujeres Mujeres Miren Cómo no perder El tiempo Cómo No porque coja En México Es otra cosa Tome Un calendario Físico Y yo le hago Una pregunta ¿Usted qué quiere? ¿Cómo no perder Tengo que definir Qué quiero Esa es la primera Pregunta Te pregunto Qué quiero En mi caso Yo quiero En este próximo mes En este próximo mes Que son 30 días Quiero escribir 30 páginas De mi siguiente libro Usted ¿Usted qué quiere? En los próximos 30 días Quiero Tener 30 Seguidores ¿Usted qué quiere? En los próximos 30 días Quiero Usted Tiene que establecer Metas Eso ya lo habíamos dicho Acuérdese Hoy es un Un día de puros trucos De puras técnicas De puras tácticas Entonces Esta es la intención Al final del mes Yo tengo que tener 30 páginas escritas Tengo que tener 30 clientes Tengo que tener 30 seguidores Estoy hablando De una sola página al día De un solo seguidor al día De un solo cliente al día De una sola O sea Ah pero por aquí me dicen Pero Marimelda Acuérdese que yo No estoy trabajando Y que yo Mi marido me mantiene Mi amor Pero tú tienes un talento A ti tu marido te mantiene Entonces Tú tienes un talento Lo que pasa es que No te sientes útil Y sientes que estás Perdiendo el tiempo Porque No estás activando Tus talentos Si me Si me hago entender Entonces Activa tu talento Entonces Ponte Bueno Que quiero En este mes de septiembre Quiero activar mi talento ¿Cuál es tu talento? Vas a ir Escribiendo Y vas a ir Mirando Luego Ese es el final Luego empiezas Por ejemplo ¿Qué necesito yo Para tener 30 Páginas De libro Escritas? Tengo que hacer Unas actividades En la rutina Diaria En el día A día Y yo tengo Que escribir Exactamente Cuáles son Esas actividades Y organizar Por bloques La rutina Para yo sentirme Productiva Y que voy con una Dirección Muchachas Eso es tan importante Mire Yo En estos días Estaba Haciendo una encuesta Con mis clientas Y con la gente Con los que yo Las mujeres Que yo les hago El coaching Y me decían Marimelda Usted la conocemos Como la mujer Del futuro Y yo le decía Dime cuál es Una de mis cualidades Y me decían La disciplina Usted es una mujer Muy disciplinada Cómo hace Que usted No pierde El tiempo Y esa es una cualidad Que yo no sabía Que la gente Veía en mí O sea La gente Ve Que yo soy Una mujer Productiva Es lo que el otro Ve de mí Que soy muy disciplinada Y cómo hace usted Para Hacer tantas cosas Bueno Primero Déjame decirte Que no trabajo sola Yo tengo un equipo De trabajo La escuela Crecido Y que inclusive Muchacha Les voy a decir Una cosa Yo creo que Los coaching Personalizados No los voy a poder Dar A seguir Haciendo Como los estoy Haciendo Porque realmente Poder dar Tengo que dar Tengo que dar Ese coaching Presencial Pues automatizando Tu sistema Y cómo Automatizo Pues empezando A hacer Cursos grabados Y cómo hago Los cursos grabados Pues tienes Tienes que aprender Y el programa Y el programa de radio Y el programa de radio Y el programa de radio Siente que está De dedicar De dedicar las horas Necesarias Para usted Empezar A desarrollar Sus talentos Hay personas Que no van a estar De acuerdo con esto Obviamente Pero Mira hay unas Investigaciones Que se han hecho A nivel científico Según Investigaciones De Sodexo Han determinado Que la presencia De la mujer En el entorno De trabajo Aumenta La productividad La presencia De la mamá En la casa Hace que Haya Un hogar La mujer Es la que Hace El hogar Usted a veces Se siente Que no es productiva ¿Sabe? ¿Qué color Les dije yo Que le colocaran A las actividades Que son Por ejemplo Hacer comida Arreglar casa Limpiar Coloque Bloque de compromisos Póngalo De rojo Que eso Significa Amor Para cambiar Les A ustedes La percepción Mujeres Nosotras Hacemos comida Arreglamos La casa Tendemos La cama Barremos Trapeamos Y así Nos sentimos Inútil Y así Sentimos Que estamos Perdiendo El tiempo No Es una Percepción Mujer Entonces Está comprobado Científicamente Que donde Hay una Mujer Hay un Hogar Donde Hay una Mujer Aumenta La productividad En un 40% De La Empresa El trabajo El trabajo Es más Productivo Y mejora El servicio Al cliente Cuando hay Mujeres Nada más Por el hecho De ser Una Bella Y hermosa Mujer Mujeres Y eso Está Científicamente Comprobado No La Estoy Aquí Diciendo Esto Para que Usted Diga Ay Si Que Chévere No 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 Entonces Además Ese Número Aumenta En un 90% Cuando Se pone En práctica Esa Teoría En Conclusión Y para Terminar Y seguir Con esta Guía Para Mujeres Que quieren Crear Un Proyecto Productivo Y una Explicación Con práctica Es Clave La práctica Es clave Para dominar Esta Habilidad De ser Productiva En conclusión Ser Productiva Es Una Habilidad Que se Puede Desarrollar Como No Perder El Tiempo Organizando Por Bloques Mis Mi Día Esa 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 Una Técnica Es un Método Que nosotros Aquí en la Escuela Cuántica Mía Lo Usamos Le ponemos Colores Y Otro Otra Otra Técnica Muchachas Cuando Cuando Vayan Trabajar Cuando Vayan A Estudiar Cierren Todas Las Distracciones Para Que Ustedes No Se Desenfoquen Porque El Cerebro Por Naturaleza Es Chismoso Pero Hoy No Les Puedo Contar Todo Porque Obviamente Ya Se Acabó El Tiempo Y Esta Rutina Diaria Obviamente Es Un Reto Hacerla Cada Día Productiva Por Lo Tanto Te Di Varios Trucos Te Di Varias Técnicas Varios Métodos Y Espero Que Tengas Claro Que Es Una Mujer Productiva Para Cerrar Y Te Voy A Leer Lo Que Escribí De Lo Que Es Una Mujer Productiva Una Mujer Productiva Es Aquella Que Tiene Claro Lo Que Desea Asume La Responsabilidad De Sus Acciones Diarias Realizando Viajes Cuánticos Con Los Pies En La Tierra No Me Podía Faltar La Palabra De Viajes Cuánticos Porque Yo Soy La Mujer Del Futuro Porque Yo Soy La Capitana Del Tiempo Y Yo Hago Viajes Al Futuro Y El Primer Viaje Que Hice Al Futuro Fue En El Día De Septiembre Primero Fue Al Futuro De Septiembre Treinta Y Visualice Que Es Y Como Quiero Que Llegue El Final Del Mes Del Día Septiembre Treinta Esos Viajes Cuánticos También También Vamos A Habrindo En La Mediain Que Viniendo Pero Es Muy Importante Que Sepas Que Esto Es Un Viaje Cuántico Por Favor Acuérdese Viaje Cuántico Nosotros Hacemos Viajes Cuánticos No se Le Olvide Esa Palabra Con los pies en la tierra mujeres, el día que yo entendí esto viajes cuánticos con los pies en la tierra así no pierdes el tiempo ¿cómo no perder el tiempo? haciendo viajes mira, esa es una te lo voy a poner así ¿cómo no perder el tiempo? ¿cómo no perder el tiempo? haciendo viajes cuánticos con los pies en la tierra brapa, brapa muy bien, Marimelda bueno, muchas gracias mujeres las espero la próxima semana aquí en el programa de radio latinoradiotv.com te reto a crear a la mujer del futuro yo soy conocida como la mujer del futuro yo soy conocida como la capitana del tiempo porque sabe exactamente organizar su agenda sabe sentirse útil y productiva durante el día la semana, el mes, el año y toda su vida bueno, mujeres hermosas las quiero mucho que estén muy bien a las que estén viendo la grabación espero que coloquen los comentarios este taller también se coloca en YouTube y en YouTube también contesto todas sus inquietudes y todas sus todas sus sus preguntas bueno, que estén muy bien chao mujeres bye chao aquí en Latino Radio TV bye tu vas a explicando latinoradiotv Radio PD, Norte Malés. Radio PD, Norte Malés.